Se ha comprometido ya ¡Vamos a Goyo Banda! Burlándose de mi amor, dos veces, dos veces Burlándose de mi amor, por brindar, por brindar La tercera no querido más, porque vos, yo y vos, dos La tercera me ha de pagar, pa' que me respete Y pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Pa' que seguir sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es pa' distraer la mente, la mente La mujer es pa' remediar el dolor de amor ¿Dónde está mi amigo Roger? Roger Roger, ¡salud! ¡Salud! ¡Ja, ja, qué colgita! ¡A bailar, a bailar! ¡A moderna ese cuerpo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Che, che! ¡A la milagro! ¡Se duela con bastante cariño! ¡Un abrazo! ¡Si a la primera y a la segunda me lo hiciste bandido! ¡A la tercera! ¡Por la nueva es! ¡Por la nueva es! ¡Kenny Rojas! ¡Albertón del Marejo! ¡Y su banda en producciones! ¡No es la que le duela! ¡Delante, chicos! ¡Y va burlándose de mi amor! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Va burlándose de mi amor! ¡Con lindas! ¡Con lindas! ¡Con brindas! La tercera ya tengo a doar, pa' que no soy tonto La tercera ya tengo a doar, pa' que me respete Pa' que siga sufriendo así, no es justo, no es justo Pa' que siga sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es para ir caer en la mente, la mente, la mujer es para remediar el dolor de amor ¡Vamos, choca! Es el máster con cariño, Eder López, Chuchay, Deniz Quevedo, Payes Andi Chámate y haciéndolo, y lo que no, y lo que no se hizo, pero así, no es justo, no es justo Pa' que siga sufriendo así, no es justo, no es justo Si el amor es para ir caer en la mente, la mujer es para remediar el dolor de amor Pero amigo yo, Nelly López Y por siempre y para siempre, Perú Deniz Quevedo Para Karina Mayra, Llanferros ¡Viva! Se vino sensual Aquí dice Infecciones ¿Qué es eso? Infecciones, en medio, brazo fuerte Dale que bonito, ay que rico, ay que rico, ay que rico Mochiquelo, mochiquelo, mochiquelo Oye, más me creo que este es el saludo, número 3, diga este saludo Para Martín Feli, Peradizo, para el Loco Huerta y toda la gente que está gozando La gente bella que lo baila Dale, Nelly, 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 Nelly Pa' delante, pa' atrás, por delante, por atrás Ay que goza, por atrás, ay que goza